Lorenz es increíble. Es el tercer miniterremoto desde que estamos aquí. Y el pulso magnético ha aumentado antes de cada uno de ellos. Ha sido de 2,2. Nuestro modelo es predictivo. ¡Lo hemos conseguido! ¿Sí? ¡Ya lo creo! ¿Qué pasa? El pulso se ha disparado a lo bestia. ¿En serio? Va a ser un gran terremoto. Ha pasado a ser de 7,1. ¡Joder, Kim! ¡Sal de ahí! ¡Salgan todos de la frita! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Todos fuera! ¡Deprisa! ¡Detrás de la barrera! ¡Gracias!